Estamos iniciando otra vez la gira, seguimos, sí que es cierto que hay una parte del repertorio que sí la hemos adaptado al país, obviamente, es decir, yo siempre digo no podemos estar en México y no cantar OYEME porque es que salimos, saldremos vamos con un vitoreo tremendo porque la gente necesita escuchar esos grandes éxitos, ¿no? Así que normalmente siempre cuando cambiamos de país intentamos todos adaptar el repertorio a lo que ha sido muy importante en el país, siempre, intentamos mimetizar con eso.